Los hechos se remontan a abril de 2013, en concreto el día 12, cuando organizamos un acto simbólico sobre una parcela de tierra que está siendo usurpada al bien común por parte del Conde de Pizarra, en concreto unos 70 metros por donde discurren la realenga Málaga-Sevilla, que este hombre se ha hecho con ello y nosotros íbamos allí a denunciar que la Junta de Andalucía tiene que tomar medidas que delimitar ese terreno que es público y que se dedicara para huertos sociales, para cooperativismo, en definitiva para el bien social dado que aquello es un terreno público y el Valle del Guadalurse es una zona bastante afectada por el desempleo. Todo esto nace de 30 vecinos de Pizarra, que por necesidad empezamos a ir a Mercamálaga, recoger alimentos y llegó un momento que veíamos que ese esfuerzo de rebuscar alimentos no en muy buen estado, de desplazarnos 30 kilómetros a Mercamálaga, recogerse frutos, cuando teníamos tierra allí que podíamos tener mejores productos, más ecológicos, de mayor calidad para un banco de alimentos y cubrir esa necesidad. Nos piden 18 meses de prisión, una multa por daño, aparte por amenazas, de evacuación e impedir la entrada de trabajadores que allí no había, aquellos estaban de suzo y aparte pues el derecho al sufragio a no votar. Si no entendemos cuándo pisar el campo y más cuando es campo público, pues se nos acuse de esto y que curiosamente el capitán de la Guardia Civil de Coim, que fue el que figura en los autos como que realiza el informe por el que estamos aquí, además está basitado como testigo, pues ha sido detenido, haber exportado hoy en los medios, de que ha sido detenido por tráfico de drogas y robo. Amnistía, libertad.